¡Eh! ¡Oye, chico! ¡Oye, tú! ¿Necesitas ayuda? Estoy esperando a un socio. Está en la ciudad comprando equipo. ¿En serio? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Muy bien! ¿De qué tipo de equipo estamos hablando? Equipo, sin más. Equipo de negocios. ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Eres un gran empresario! Pues ten cuidado, porque por aquí no nos gustan mucho los forasteros. No estoy buscando problemas. ¡Eh! ¿Qué tal todo? ¡Oh! ¡Yo estoy bien! ¡Gracias! ¿Y tú? ¡¿Qué coño?! ¡¿Qué buscas, forastero?! ¿Problemas? ¡Te vas a enterar, hijo de puta! ¡Vaya motero más marica! ¿A quién llamas marica? ¡Deja de mirarme, puta hada maligna! ¡Putas hadas! ¡Víate! ¡La Rolls! ¡No era rápido! ¡Sí, creo que bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Escúchame! ¡Qué te he dicho sobre mis nubos! ¡Para de una vez, ¿vale? ¡Tendré que echarte de aquí a pasar! ¡Y lo haré! ¡Ya verás! ¡Me gustaría verte intentarlo! ¡Los putos genarros no son lo que crees! ¡Mira! ¡Moviendo a esos ozos! ¡Qué voy a hacer! ¡Esos pequeños ojos brillantes! ¡Bueno, si no te gustan los gnomos, puedes irte con tu negocio a otra parte! ¡Y hablo en serio! ¡Si sigas disparándoles a mis gnomos, tendremos problemas! ¿Entendido? ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Lo que tú digas, puta capullo! ¡Folla gnomos de los cojones! ¡Folla trolls de los huevos! ¡Cabrón! ¡Suscríbete!